Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Rosario Quintero y es un honor para mí compartir con ustedes el inicio de la decoración de verano. Y quería mostrarles así todas las cositas que compré. Y bueno, me agarro por aquí mi cafecito para comenzar a mostrarles. Bueno, primero que nada voy a comenzar con HomeGoods mostrándole este jarrón Ginger Jar precioso. Fíjense, no sé si se ve el precio. Me pareció linda las que me siguen por el canal de blog. Pudimos ir juntas y compartir la compra de este Ginger Jar que me gustó muchísimo. Aproveché de una vez y compré este. Y de una vez le coloqué en la maceta las nuevas plantas que había comprado en Lois. Entonces me pareció lindo y bello. El jarrón estaba a un excelente precio. No sé si se logra ver por aquí. Y son cosas que lucen espectacular porque este año el verano es azul. Pues sí, el verano es azul, azul, azul. Si usted lo quiere azul oscuro o celestico, este verano es azul. Y por aquí les muestro este también que está perfecto para guardar las cookies, para tener así las cositas de la cocina. Me encantó. Me encantó. Pero lo conseguí en celeste, sin embargo, es azul. Voy a poner esta para allá. Ok. Otra cosa que les quería mostrar. No se los había enseñado, pero ya tiene rato conmigo. Y son estos dos. Son también de la tienda. Estos son de Burlington. A mí me gustaron muchísimo. Yo los compré y ahorita voy a decorar con ellos porque los había colocado en mi cuarto, pero no me gustó mucho cómo se veían. Y entonces dije, bueno, más adelante voy a decorar con ellos. Este también es de la tienda de Burlington. Es un elefantito. Por aquí tiene el precio. Está perfecto. A mí me gusta mucho porque es más que todo pensado así en cerámico azul. Si tú vas a decorar con cerámico azul, como es mi caso, te va a combinar y quedar espectacular. Estos son cuatro. Yo tengo aquí dos. Están perfectos. Son de la tienda de Home Goods. Si te parece incluir un poquito de madera, está fenomenal y a un precio buenísimo. No llega ni a los cinco dólares el paquetito de los cuatro. No sé si las que les encanta el olor, el warmer y me siguen por Instagram. Yo lo mostré hace poco. Esto es de Xsensi. No sé si se logra ver. Lo logra. Ok. Ahí se muestra. Está precioso. Dice Amazing Grace. Y me pareció lindísimo. Tiene atrás como unas palomitas al momento de que se enciende la luz del warmer. Y aquí súper cómodo para colocar los olorcitos. De una vez va a salir luz y se va a ver bellísimo. Me gustó. Yo lo estuve comprando en color blanco porque siento o presiento que ese es el color que me trae como más calma en la casa. Y es más neutro. Entonces me parece hermoso este. Y lo voy a estar colocando en la sala. Otra cosa que estuve comprando en Burlington es esta vela. Que el olor es divino, que si ustedes pudieran sentir este olor o olfatearlo, está espectacular. La sentí así muy náutica, muy veranera, muy espectacular, tiempo de playa. Y entonces era la perfecta para decorar aquí mi hogar ahorita en verano. Otra que estuve comprando en HomeGoods es estos portavasos que ya me hacían falta y son así en forma de cerámico azul. Son de mármol, pesan más o menos. Por aquí les muestro. Están muy lindos, muy bellos. Me parecieron perfectos para decorar. Pero resulta, mis hermosas, que ya yo me había ido para Target con mi esposo. Y estábamos en Target y yo me conseguí estos otros que son mármol con madera. Y yo me enamoré. Yo dije, creo que me salieron en 12 dólares estos. Y yo dije, ¡qué lindo! Me los voy a llevar porque vienen de madera. Y los agarré inmediatamente. Yo dije, ¡están perfectos! A veces uno ve cositas así. Dije, tengo los de cerámico azul, entonces los voy a poner uno en la sala y los otros los voy a poner en el comedor. Como para tener así, para charlar o cualquier cosa. O los voy a poner en algo que les voy a mostrar ahorita al final que compré. Y sí, compré también en Target este, en la parte del Dollar Spot. Compré estas que están hermosísimas. Son unos pañitos. Súper lindos, miren, con borlita. Fue el pudito aquí abajo. Están muy bonitas. Creo que este fue el precio. 5 dólares. O sea, me pareció muy lindo este pañito. Yo dije, ¡ay! Es azulito, claro. Y azul también, navy. Que le saca juego a todo lo que es la decoración. Sin embargo, también estuve comprando este tazoncito en la parte de la cocina. Porque está bellísimo. Es como acrílico. No, perdón. Es vidrio. Es vidrio. Es vidrio azul. Y está como perfecto para colocar así como algunos candies o cosas así para los niños del día a día. Me gustó muchísimo. No sé, siento que el color es lo que estaba buscando. Pero, mis amores, nos vamos para Walmart. Ustedes también en el blog me acompañaron a ir a Walmart. Y en Walmart yo me conseguí esta sal y pimentero. No sé si les puedo mostrar porque está muy durito. Por aquí se le meten la sal y la pimienta. Y está bellísimo. Es muy pensado en cerámico azul, en ginger jar. Está bello. Ahorita está todo lo que da esta decoración. Y también compré la de utensilios para colocar las cucharas, los cucharones para cocinar. Ustedes saben que yo cocino con los cucharoncitos de madera. Entonces yo sentí que este le iba a acompañar muy bien. Lo único que no me gustaron fueron las rosas. Sin embargo, les da como un color, una dimensión. Y me parece muy, muy lindo. Definitivamente este es el color. Otra cosa que también les quería comentar. Es que yo tomé este en Walmart. Y es varios pañitos. Son dos pañitos. Es el guante para hacer cualquier pastel. Para colocarlos aquí en la cocina y limpiar y usarla. Está bellísimo. Me gustó mucho. Yo creo que este color me encantó. Estas florecitas azules. ¡Wow! Me fascinan. Lo conseguí en Walmart. No recuerdo muy bien el precio. Creo que en mi video aparece el precio. Y me voy con Shein. Mis amores, a quienes no les gusta Shein comprar cositas en Shein. Shein Mogar. Ahora, esta parte de acá es una calcomanía de limones. Que salen los limones individuales. Entonces yo tenía pensado hacer como un medio marquito con estos limones. Porque me pareció muy lindo y muy divertido al momento de decorar. Porque este año voy a hacer un coffee station. Entonces no lo voy a hacer aquí en la cocina. Sino que ya compré algo especial para hacer mi café. Mi estación de café. Estuve también comprando en Shein. Estos que son... cojines de flores azules. Siento que estos cojincitos van con la decoración que yo quiero. Que es verano, pero al mismo tiempo primavera, verano y todo el año. Porque definitivamente me quiero quedar con estos ginger jar. Me quiero quedar con esta decoración. Es muy linda. Ahorita llegaron todo lo que son las películas de época. Y traen esas decoraciones hermosas pensadas en farmhouse, en French Country y también en English Cottage. Entonces es muy bonito. A mí me gusta mucho English Cottage. Siento que hace verse la casa hermosa. Y bueno, voy poco a poco con ese estilo. Este es otro modelo que compré. Perfecto para decorar. Está lindo, hermoso. Es como ginger jar con limones. Entonces está perfecto para esta decoración de verano. Y les muestro, mis amores, que compré también amarillo. Yo siento que está chiquitita. Vamos a ver. No la he destapado. Oh, sí, miren. Lo que es fina la tela. Pero no se ve mal. Siento que el mismo cojín en Amazon. Todavía estoy esperando que me llegue mi cojín de Amazon. Aún no me ha llegado hace más de un mes. Y se la compra. Todavía estoy en la espera. A veces es impredecible el envío con Amazon. Yo no sé si viene de China o ni idea. Y hablando de Amazon, todos esos links que yo pueda recuperar de las tiendas online donde yo compré, yo se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Pero hay cosas que compré en tiendas físicas de los cuales no tengo, tengo que buscar a ver si ellos en sus páginas online lo tienen. Sin embargo, compré esta servilleta. Yo creía que era un color más oscuro. Lo compré con Amazon. Y era como un azul índigo. Y yo estaba buscando como que un azul navy. Sin embargo, yo dije, bueno, no la voy a devolver porque de aquí a que me lleguen las azules normales, no. Este color a lo mejor le va a sacar mucho provecho a mi comedor. Y no solamente eso, sino la mezcla de las texturas de la tela y el color hacen que se vea bien. No todo tiene que ser del mismo color o uniforme porque o si no se pierde la vistosidad y se pierde todo lo que es el juego de colores a la vista. En Amazon me vino en este paquete una mantita hermosa. Viene con sus gorlitas, grande. Muy hermosa la manta, muy bella. Es el azul perfecto, el azul que yo quería. Es súper suave, me encanta. Y me vino con dos cojincitos hermosos. Yo siento que estos cojines están de verdad, de fábula, valen la pena. Súper suaves y bueno, sé que van a vestir hermosa mi sala y me encanta. Me encanta. Quería comentar que también compré cortinas, cortina azul navy y blanca. Porque dirán, Rosario, si acabas de poner las que tienes. Pero no, mis amores, definitivamente las voy a cambiar. Necesito definitivamente unir los espacios para que se haga más amplia la casa. Porque si cada área tiene una cortina diferente, entonces corto la esencia de cada lugar. Si coloco todas las cortinas iguales, siento o no sé, estuve revisando eso aquí en casita. Amplifica los espacios y no solamente los amplifica, sino los unifica. Y eso es lo que quería, unificar todos los espacios de mi casa. Que no solamente sea un lugar de French Country y otro normal, sino que todo sea igual. O un lugar English Cottage y el otro French Country. No, todo tiene que ser unificado para que de verdad se logre un estilo correcto y sea vistoso el lugar. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta por ahí. Este es el color de la azul y este es el de la blanco. La cortina blanca es tan hermosísima. Las compré en Amazon. Los links se los voy a dejar allá abajo por si les sirven. Están a muy, muy buen precio. Otra cosa que estuve comprando en Amazon fue este jarrón hermosísimo. Fíjense. Es cerámico azul en Blue Willow. Está bellísimo. Yo lo conseguí a un excelente precio porque estos jarrones son muy costosos. Y yo estaba buscando en las páginas de Etsy y demás y dije... No, en alguna parte debe de haber algo mejor precio. Estuve comprando este otro cerámico espectacular. Fíjense. Hace como... Todavía yo tengo el link porque este lo compré hace como cuatro meses. Muchas cositas las he ido comprando poco a poco. Otras ya las compré de sopetón hace poquito. Fui momentico, compré varias y ya. Pero ustedes saben que a mí me gustó mucho este estilo cuando yo decoré en mi habitación. Entonces yo dije... No, o sea, yo necesito cosas así pero en toda la casa. Este color me encanta y bueno. Es el que pienso dejar en mi hogar. Tampoco avalancharlo, pero sí darle como que un toquecito por aquí, un toquecito por allá. Y bueno. Estuve comprando en Amazon. Son estas tres piezas. No sé si les muestro. Viene esta. Están bellísimas. Las tengo al revés, fíjense. Así. Viene en un paquete de tres y tiene un precio excelente. Creo que son $25 dólares. Está bellísima. Y decoran hermoso. Entonces estas tres piecitas están bellas para decorar cualquier mesita, cualquier biblioteca. Y bueno, por ahí las voy a colocar porque están vistos. Estuve comprando estas dos ya hace como tres meses más o menos. Y fíjense que están lindísimas. Ellos son portabelas, caben sus velitas y queda bello. Pero ahorita que las tengo, estoy pensando dónde colocarla. Y por último, esta sí me costó conseguirla. Fue en Blue Willow. La busqué como Blue Willow y apareció y así la pude comprar. Es pensado en Chinese decor. Y es lindo, 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 lindo. A mí me pareció muy bello porque definitivamente unifica toda la decoración. Bueno, mis muñecas, nos vamos para Macy's. Macy's. ¿Quién no le encanta Macy's? Bueno, yo conseguí estos para mi baño en Macy's a un precio, fíjense, espectacular. Siento que de verdad está hermosísima. Pensado así en cerámico azul. Muy americano tradicional, muy inglés. Esta decoración de cerámico azul es muy inglesa y me gusta muchísimo. Y mi habitación no se queda atrás porque con Macy's yo compré este edredón hermoso. Miren, es reversible y está bellísimo. Se lo muestro así. Me encantó. Y bueno, lo voy a estar usando en mi habitación para darle un look diferente al sobrio, a lo sobrio, a lo de siempre. Así, oscurito. Entonces, este le va a dar así, ese toque. Bueno, chicas, y así abrimos capítulo para iniciar las decoraciones de verano y ver hermosa la casa. Ya he ido quitando algunos conejitos y solamente dejando lo que tenía como tal. Pero yo sé que va a quedar hermosísima. Espero en este verano poder disfrutar mucho de la playa, la piscina, el sol, el mar. Y bueno, a veces el calor que a veces se pone aquí fuerte. Pero bueno, iremos a beber mucha limonada. Besos, se les quiere. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!